En la sesión de ayer el cruce marcó un mínimo en los 1,23,62 a las puertas de los mínimos anuales en los 1,23,57. En la medida en que no cierra por debajo de los 1,23,57 cae la posibilidad de que intente construir un rebote hacia la zona de los 1,25,60 con extensión hacia la zona de resistencia de los 1,26. Pero la perforación de los mínimos anuales implicaría dar continuidad a las impecables sucesiones de máximos y mínimos decrecientes en busca de niveles de precios cercanos a los 1,22. Gracias por ver el video.